¿Recuerdas cuando se vendía la revista Club Nintendo aquí en México de manera mensual y en algunos países de Latinoamérica? Bueno, pues existieron ediciones especiales de dicha revista por lo regular una vez al año. Esta es la edición especial del 2002 y en sus 94 páginas traía todo lo que necesitaba saber de The Legend of Zelda. Y aquí te presento tres de mis datos favoritos. Número uno, se daban el tiempo para hablar de los tips y trucos de todos y cada uno de los juegos hasta ese momento lanzados. Número dos, me dio a conocer que existieron dos juegos lanzados de The Legend of Zelda para el CDI de Philips y que estos juegos fueron bastante malitos. Y número tres, en la última página se hablaba de la controversia del momento. Ahora sí que el chismecito estaba bueno porque no nos podíamos explicar por qué las nuevas imágenes que salieron iban a ser tan caricaturescas. Aquí el mismísimo y legendario Gus Rodríguez explica que en entrevista con Shigeru Miyamoto le explicó que no juzgaran un libro por su portada. Y vaya qué grata sorpresa resultó ser Zelda Wind Waker. Y bien, ¿recuerdas esta genial revista? Déjame abajo un comentario si quieres que hablemos próximamente de la edición de Resident Evil.